Hola que tal tengan ustedes muy buenas noches damos comienzo una vez más como en cada domingo a palabra autorizada Rafael Crocinelli mi nombre los voy a estar acompañando a lo largo de 60 minutos para indagar en torno a la historia de vida de una persona relacionada con el mundo del deporte en el día de hoy nos corremos desde el campo principal nos ubicamos detrás de la línea de cal como hicimos con el ruso Rivolsi la semana pasada y ahora nos vamos para el lado de Turquía para jugar con esto de los apodos para entrevistar a un colega a un referente a quien admiro mucho y que vamos a estar conversando en torno a diversos tópicos sin ahondar tanto en su presentación hacemos la presentación de palabra autorizada y nos metemos de lleno en la entrevista a partir de este momento y por eco medios a m mil dos veinte presentamos palabra autorizada palabra autorizada con la conducción de Rafael Crocinelli seguimos en palabra autorizada y como lo decíamos anteriormente tenemos el gusto de poder conversar con una palabra autorizada pero del mundo del periodismo del deporte y ya lo tenemos del otro lado de la comunicación telefónica a Germán Bellizzi que tal turco como te va Rafael Crocinelli te saluda hola Rafael bueno muchas gracias por por tu palabra porque en realidad me quedé pensando no sé si soy palabra autorizada soy palabra somos palabra viste por nuestras palabras no sé si cuando nos deciden las palabras si son autorizadas pero bueno en todo caso mi palabra y no pretendo ser absolutista con esto no no pero desde nuestro programa te consideramos así por eso te queríamos tener presentes y desde ya obviamente te agradecemos el tiempo no les agradezco a ustedes y a diferencia de convocarme para hablar para charlar así que es un gusto y bueno me someto ¿qué hace que me someto? preguntame o preguntame lo que quieras bueno para empezar y romper el hielo de cómo venís llevando bueno el tema de lo que era la cuarentena el tema laboral porque se trabajó mucho a distancia en tu caso cómo cómo hiciste con eso mira en primer lugar te digo que dentro de lo que es esta pandemia como producto de la pandemia la cuarentena estoy ubicado dentro del universo privilegiado porque yo seguí trabajando a distancia y generando notas con lo cual nunca se ve interrumpida nunca se ve interrumpida en mi trabajo y el sustento pero si esto no quita que no me has afectado llega un momento que aún con la comodidad y con la posibilidad de trabajar empieza a afectar tu entorno y además vos tenés gente uno no es uno solo no es una isla tienes amigos que me lo están pasando bien y esto lógicamente nos dejó de golpearme entonces bueno veremos qué depara todo esto porque mucho se está hablando de una nueva normalidad si bien con la recurrencia o con lo prolongado de esta pandemia de esta cuarentena flexible asistimos a una nueva normalidad yo quiero ver qué es lo que sucede en el futuro vamos a ponerle un mojón cuando aparezca la vacuna quiero decir esto a mí me parece que hay conductas que llegaron y van a persistir con COVID o sin COVID si por ejemplo cuál le haces referencia yo creo que por ejemplo hay cuestiones que te lo digo podés no coincidir más allá de que sos el periódico me andás entrevistando me podés repreguntar o establecer un contrapunto pero creo que a nivel empresarial el trabajo en algunos rubros o en algunos ámbitos el trabajo a distancia se va a mantener porque las empresas se dieron cuenta que la productividad de sus empleados sigue siendo la misma o más para ellos tiene un costo menor después esta cuestión esto por un lado desde el punto de vista económico después durante un tiempo me parece que va a seguir esta cuestión que se generó una conciencia grande no quiero decir una conciencia total la relación a la visión personal con la visión personal el tema del lavado de manos no te digo vamos a estar con barbijo de acá hasta en nuestros días hasta que nos salen nuestra muerte pero sí esto en una conducta de lavar de las manos recurrentemente y más allá de ciertas cuestiones que yo fui crítico y polémicas con respecto a no sé cuando se abrieron los primeros bares y que se tuvieron muchas imágenes de esas lecerías que estaban explotadas bueno ahí yo creo que fue un caso de inconsciencia pero hay otras cuestiones que tienen que ver más que nada con la conducta individual que van a continuar y después bueno también veremos qué es lo que sucede con otras cosas que es lo que sucede y no sé lo que van a volver cierto retraimiento que hay ahora en relación a como somos nosotros digo la idiosincrasia del latino si querés de los argentinos de la proximidad y de estar tocándonos de los abrazos y hoy estar un poco restringidos yo creo que esa no es hoy que es una nueva normalidad yo creo que eso se va a romper afortunadamente porque ahí sí vamos a volver a lo afectuoso que somos los argentinos pero ahora no se me viene por ahí vos me ayudás pero digo yo creo que hay cosas que van a continuar que van a continuar durante un tiempo y bueno cuestiones miren lo que te digo cuestiones que tienen que ver con generaciones yo tengo mi hijo de 80 años y mi hija de 70 generaciones que no estaban muy habituadas a la tecnología digital y que tuvieron que hacerlo con sus propias capacidades a la fuerza eso también llegó para quedarse la cercanía por una urgencia o por una cuestión de necesidad familiarizarte con la tecnología llegó también para quedarse así te puedo decir no sé si 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 tal cual Turco coincido plenamente con lo que marcás vos cambios que llegaron para quedarse así es pero bueno ahora sí adentrándonos a lo que es tu tu biografía deportiva quisiera que nos cuentes cómo cómo fue tu relación con el deporte en tu infancia mirá siempre me gustó el fútbol me gustaba el deporte pero más el fútbol jugué hice los estadios de la generación mía jugador del fútbol jugué con Cajarán de a los 13 o 14 años pasé a probar con un equipo que era Atlanta jugué hasta octava y después bueno más allá de las condiciones esto que te dicen no porque yo que era juega yo visualizaba o avisaba que las condiciones mías no eran las mejores y además tenía una familia en ese momento que digamos como contra en contradicción con lo que veníamos hablando fuera de la nota me dices hombre no era todo bien en el fútbol pero ponerte a estudiar y lo bien que hiciera entonces seguí estudiando en el secundario seguí jugando al fútbol de manera para disfrutar del juego y bueno en cuestión formal en el secundario secundario terciario de la universidad así que pero el fútbol me gustó y me gusta me gusta todavía más allá de la evolución de la profesión ¿no? Sí, sí más allá de convertirse o no en profesional uno se da cuenta cuando va creciendo del lugar que ocupa el deporte en la infancia de las personas porque se adquieren muchos valores ahí más allá de que algunos pueden ser considerados positivos y otros negativos pero el tema del compañerismo el tema de cierta adquirir cierta disciplina disciplina siempre bien utilizada ¿no? que no se malinterprete son cosas que en el área deportiva es cuando uno las puede llegar a adquirir sobre todo Sí yo a mí me he tenido digamos el fútbol en medio de amigos algunos amigos que hoy mantengo y por otro lado oye a la distancia hay una cosa también hay una crítica que es la contra perspectiva que la disciplina después a partir de haberme formado o sea no me gustaba perder no me gustaba y aún no no me gusta perder sufrí el hecho de perder dentro de lo que es una contienda deportiva y también entiendo que no solo estaba en mi carácter sino que te forman de esa manera o sea que no te vas a aceptar la derrota te tiene que ver la derrota y un poco con el paso del tiempo y sobre todo teniendo hijos que también hace un deporte aprendí o traté de indicarle que vos cuando jugás al fútbol a nadie le gusta perder pero forma parte de lo único o sea competí con alguien que no sabés mejor que vos entonces tenés que aceptarse perder eso lo aprendí primero a la fuerza y tuvo un aprendizaje que le tenía naturalizado que estaba mal que me devolviera perder después aprendí que que la realidad y en términos de ser un buen perdedor significa aceptar que lo que te ganó bien esto yo le voy a vivir con el fútbol y trabajar o cualquier acto o sea trabajar el fútbol muchas veces no quiero que era un lugar común pero trabajar a la vida trabajar en un trabajo trabajar en un estado trabajar en otra disciplina deportiva bueno eso requiere la parte buena de lo que me dejó el juego ¿se entiende? claro si 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 tal cual y en ese sentido ¿cómo es que se inicia tu relación con el periodismo? y bueno siempre estuve en la época en mi época existió lo que no sé en mi época porque no sé si hay algunos que se llamaban los periodistas que son vocacional ¿viste? donde un terapeuta o un psicólogo te hacía un test fundamentalmente se hacía en séptimo a mí no digo o en mi época en séptimo grado para ver qué secundario si un nacional un bachillerato va a entrar a ser un maestro bueno a mí siempre me gustó las carreras de la comunicación yo no sufrí una crisis vocacional porque esto lo vengo también en otras notas o cuando tengo ahora con estudiantes de periodismo que te pregunto en este caso tiene que ver con una nota que me está dando para un programa pero yo no sufrí esta crisis que en mi caso no estuvo dentro de la normalidad bueno lo veo como un hijo pero yo tengo un hijo de 17 años que está en cuarto año y todavía no sabe qué estudiar estudiar a nivel internacional yo siempre supe que lo mío iba a estar ligado a la comunicación con lo cual casi que se dio naturalmente estudié periodismo paralelamente estudié la licenciatura en comunicación y funcional en la UBA entonces siempre no sufrí una crisis vocacional bueno así fue medio rotero que me empezó a enojar en radio bueno hasta lo que se ríe claro sí, sí, sí tal cual había visto que estudiaste en la UBA en TEA y fue ¿era el deporte el espacio donde te querías dedicar o eso lo fuiste adquiriendo con el correr de los años? mira yo tengo también otra cosa a mí me gustaba el periodismo me gustaba la comunicación el deporte era una una arista a tener en cuenta porque me gusta mucho sobre todo el fútbol como te dije al principio pero yo arranqué inaugurando en el periodismo o dentro de los espectáculos porque ya saben lo que creen que uno cuando se forma vos sos periodista o sea más allá de las particularidades las escuelas que por fin digo por eso yo también lo complementé con una carrera universitaria o sea yo creo que uno es periodista después donde te podés insertar muchas veces no tiene que ver con lo que vos querés tiene que ver con dónde encontrás el lugar para desarrollarte bueno yo arranqué en el periodismo en el espectáculo y laburé dos años y después laburé en el automovilismo y no soy un fanático del automovilismo ¿qué te quiero decir? me parece que lo primero que uno es más allá de tu deseo de tu vista periodista y te puede pasar yo le digo a los a los jóvenes tanto marrones como mujeres vos estás estudiando periodismo no es un periodismo porque si mañana se abre la posibilidad de que trabajes en el periodismo científico no lo haces ¿entiendes? son muy pocos los que cuando te estás iniciando cuando estás iniciando después vos lográs un prestigio simbólico y relevante sí podés elegir porque tenía cómo te capitalizaste pero al principio es donde encontrás un hueco sí sí, sí tal cual es así y bueno y en tu caso viendo mal como decís vos fuiste con el correr de los años transitando creciendo porque si uno lo ve iniciaste como productor hoy ya sos conductor ¿qué balance haces de lo que has hecho hasta el momento? mirá yo estoy yo soy un tipo muy inseguro viste que estoy no me me estás diciendo una nota y hago una hay una comprensión en este caso para vos y para aquellos que escuchan el programa pero soy una persona de yo tengo muchas inseguridades digo no las tienes pero digo algo por mí si bien me había formado me daba mucho pudor para aún hoy soy vergonzoso para para pararme delante de cámara no hacer la radio pero para para digamos ser conductor claro la rancera como dijiste vos detrás de cámara sentía que que había algo que me faltaba por ahí aún hoy me falta hasta que muchas veces por ahí te va a ocurrir o te ocurrió o le ocurre a la gente a los que están estudiando formando sonos que están estudiando su primer paso te encontrás con alguien que ve algo que vos no lográs ver en ese año tuve un productor que me dijo turco yo quiero me darás cámara y me dijo no, ni un pedido no tirás en cámara no, no hasta que me dijo sí y nadie como que me empujó y bueno y arranqué y así empezó a laburar delante de cámara pero pero no tuvo que ver con con un ego desarrollado al menos de manera consciente de decir yo estoy preparado y me preguntaba yo creo que a uno no estoy capacitado para estar delante de cámara en serio no de la falsa modestia sí, sí, sí pero bueno me parece que también lo que yo no puedo manejar bien que hay gente que es mucho más idónea no sentir que cuando vos estás delante de una cámara un poco estás desnudando tu alma y estás siendo vulnerable ¿entendés? así eso no que no te pasa en la radio porque la radio es la voz no te ven claro o cuando escribís si bien estás desnudando tu alma pero tampoco te ven hay una relación ahí con el tema de lo corporal que no tiene que ver con lo estético tiene que ver con exponerte sí, el desenvolvimiento quizás sí, sí tal cual yo por ejemplo lo estoy hablando como hablo de manera natural hablar delante de la cámara significa hablarle a un otro que no está presente claro sí está presente de manera está presente de manera indirecta pero no está ahí yo ahora también no te veo pero están interactuando discursivamente vos cuando en televisión le estás hablando un otro que no ves la securación que es un mambo que por ahí tengo lleno no digo que sea una generalidad sí, sí, sí es como una experiencia laburar delante de cámara y sigo aprendiendo ¿y empleaste alguna técnica turco acerca de para aunque sea calmar el nerviosismo o este este pudor antes de salir al aire hoy en día por ejemplo no, yo dije tiene que ver esto directamente directamente podés tomarlo como vos quieras quizás lo interpretás o no sé cómo le puedo llamar como soy un tipo que tengo mis inseguridades como entiendo que pararte delante de cámara se necesita desnudarte y mostrarte vulnerable y además porque también es que le digo en serio convencido no sé qué teatralizando yo me muestro en cámara como equivalente para con vos cuando esto no le digo un valor como la naturalidad sino cuando hablo de esencia no es que finjo no sé ahora lo interlocuí pero hice entre otras cosas mucha terapia sí no hice ningún tipo de técnica para estar en la cámara si terapia para resolver las inseguridades algunas las pude resolver otras no tiene que ver con cómo es uno y soy la seguridad me lleva también a ser un tipo muy crítico de mi laburo nunca estoy conforme con lo que hago siempre creo que se podrían hacer mejor que no es tan grave porque he tenido alguna distancia de querer mejorar pero siempre creo que me faltó algo entonces soy un tipo que en el sentido soy mi peor conspiro contra soy mi peor conspirador sí qué buena frase muy gráfica eso me trae dificultades perdoname si yo me entiendo vos que sos el conductor corregimos si no tranquilo te venimos escuchando atentamente la verdad que poder percibir la experiencia de alguien que empezó como empieza en la mayoría de abajo con una mano adelante la otra atrás como se dice popularmente y hoy en día ser un referente y bueno en nuestro caso considerarte una palabra autorizada y por qué autorizada sobre todo porque has logrado correrte de de lo común y a esto ahora voy para ese lado con la pregunta y es introducirte en lo que es el análisis del fútbol de las masculinidades que se ponen en juego en esa área en definitiva de lo que es el género en tu caso cómo fue que te interiorizaste para después relacionarlo con el fútbol mira yo había algo que 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 me hacía ruido y había muchas cuestiones de discursividad hegemónica que que no me gustaban el el fútbol como la mayoría de los ciertos deportes colectivos están impregnados por una masculinidad hegemónica o una masculinidad dominante y bueno yo eso esa cuestión que me hacía ruido me incomodaba no lo empecé a tomar de forma natural y después bueno en ser padre yo tengo tres hijos y tengo mi hija Martina que tiene 21 los chicos vienen formateados dentro de otra cultura me fue vamos a pintar una palabra que no creo que se va a analizar pero me fue de construyendo esa claro y me permitió también la paternidad o sea mi ejercicio como padre con hijos que van creciendo en un nuevo paradigma más lo que me incomodaba sin tener la conceptualización o o o el nivel de abstracción para decir pero por qué estoy haciendo ruido hay que ver eso pero bueno después me estoy formando leyendo trabajos sobre ese tema y creo que hoy por ejemplo ahora estoy haciendo una una diplomatura en en el centro de deporte que dice a la UBA de manera online y porque yo creo que curioso no solo a nivel sociedad sino en mi caso como humildemente siendo un comunicador o un periodista necesitamos por responsabilidad social comunicar bien cuando digo comunicar bienes vos no hablás solamente para un macho hegemónico dominante vos tenés que ser inclusivo en tu en tu discurso pero no para quedar bien sino convencido y yo creo que el fútbol eh aún hoy persiste una discursividad que no es inclusiva que es profundamente machista que es eh homofóbica bueno eso no quiero decir que lo combate trato de vivir de lugar no replicarlo ahí está claro sí sí tal cual es así como lo decís lo hemos conversado en algunas ocasiones con Pablo Ojeda por ejemplo que es la responsable del área de género en Vélez con Anabella Castro lo mismo en Platense y es muy interesante esto que vos marcás muchas veces eh representado a través de figuras femeninas en los departamentos de género pero también eh hay otras personas eh también hay eh varones que se encargan por ejemplo Manuel Brandón en Futbolistas Unides que utilizan el género desde adentro para eh transformar o intentar aunque sea visibilizar que es un gran paso una realidad que que es cruel y en ese sentido hay una una gran deuda del fútbol en lo que es formación socioafectiva de los actores ¿no te parece? Sí yo creo que a ver no es que le quede gusto a tu pregunta voy a ir algo más macro a mí y yo siempre hago esta salvedad eh tanto vos como yo o sea vos Rafael y yo formamos parte del colectivo que que ejerció y ejerce la dominación eh con lo cual eh qué te quiero decir con esto me parece que más allá y son las principales impulsoras las mujeres y las diversidades porque son eh pertenecen a la colectiva que aún no hay discriminado es necesario para romper ese discurso hegemónico de la concientización de muchos de nosotros como varones ¿entiendes? Sí yo fui eh no directamente pero he cometido injusticias con la mujer por omisión ¿entiendes? aunque no sea muy funcional por no haber actuado en su momento como correspondía o como actuaría hoy Sí la risa y el silencio en ese sentido son los dos mecanismos que exactamente entonces ¿qué sucede? yo estaba conforme en ese momento porque yo decía yo no no tengo una mirada cosificadora hacia la mujer yo no soy un tipo sexista en ese sentido yo no no le falta al respecto a una mujer pero sí que hacía cuando tenía dentro en el ámbito donde yo me muevo colega que sí degradaban a la mujer o la cosificaban yo no actuaba en consecuencia bien de la incomodidad de esa mujer ¿por qué? no lo hacía en donde actuaba el patriarcado en mi caso porque no era mi mujer ¿entiendes? en primer lugar más que sea de que estoy en pareja hace más de 20 años quien me acompaña hace 20 años de la madre de mi hijo no es mi mujer en todo caso es mi compañera pero yo la operación que ejercí en aquel momento es como no es mi mujer no me pertenece no actúo claro porque era funcional al discurso machista del funcional al discurso de un compañero de laburo que degradaba a una mujer y si bien registraba la incomodidad de esa compañera no hacía nada para modificarla hoy por lo de otra manera más pasada que no creo que hoy pasara que hoy pudiera pudiera pasar esto porque más más profundo menos profundo hay cosas que en estos tiempos cortos de historia han cambiado basta con ver que el tineri por lo menos corta más la pollerita pero digo esto que yo lo viví hace 4 o 5 años atrás seguramente no pasaría pero en el hipotético caso que es contrafáctico pero llegara o sucediera en el presente yo tendría una actitud activa también porque es registrar la incomodidad de una compañera de la cura ahí está sí, sí perfecto súper entendible y claro lo que explicás turco y en ese sentido salgo y lo llevo a algo más macro que es el deporte profesional vamos a reducirlo a esa área ¿por qué crees que es tan cruel? Mirá en términos del patriarcado es eso en general porque si es en términos del patriarcado del paradigma patriarcal yo también yo también creo que a ver nosotros esto le digo con mucho respeto Rafael si no contestas tu pregunta corregí no pero creo que el ejemplo que yo te di recién lo que muestra no me pongan el lugar de las mujeres son las que sufren hasta a grados exacerbados la violencia machista tal vez así que algunas las matan las asesinan pero digo en la violencia simbólica en la violencia que subyace que es la que permite que sea otro tipo de violencia ¿qué te quiero decir con esto? nosotros me considero producto de la reconstrucción un varón que no se escribe dentro de la masculina dominante pese a las tensiones que tengo internas las modificaciones que tardan en llegar en mí pero digo nosotros también como varones sufrimos esta performatividad de estar inscritos por obligación en la masculinidad dominante voy a hacer un ejemplo en un lugar común que muchos que se utiliza y en esto voy al deporte profesional o voy si querés al deporte practicado por chicos a edad temprana ¿cuántas veces hemos escuchado no, los varones no lloran si vos sos macho no tenés que llorar no tenés que mostrar sensibilidad si perdés tenés que calentarte porque no te tiene que gustar perder bueno eso lo trasladó en el ámbito del deporte pero poder salir del ámbito del deporte y tener una mirada social lo hemos sufrido lo hemos sufrido o sea ¿por qué tengo que ser un macho? o sea un macho dominante ¿por qué no me puedo permitir estar en sí si me lo siento ¿por qué no puedo llorar? ¿por qué no puedo decir que perdí vos y saludo al que me ganó y digo la verdad que me ganaste muy bien vos fuiste mejor ¿por qué tengo que estar enojado? no sé te pongo ejemplo sí, sí, sí ¿por qué no puedo aceptar obviamente que esto es una pregunta retórica ¿por qué no puedo aceptar que una mujer ocupe lugares que hasta hace poco eran privilegios solo de los varones? ¿por qué nos cuesta? ¿por qué vemos que Ángela de Irma comenta lamentablemente digo no que lamentablemente nos causa o es con noticia algo que es extraordinario ¿por qué todavía apareciste esto de cómo va a comenzar la selección de una mujer? ¿por qué no? ¿por qué? si el juego no es patrimonio del varón el juego no es patrimonio del varón nos hicieron creer y hicimos creer en la mujer desde mucho tiempo producto de la dominación que había deportes que eran solo de varones eso me parezco como si estuviera hablando en el café y voy como si ¿quién carajo soy yo para creerme el dueño pero bueno ¿para dónde pensamos abruptos? no, no está bien es muy gráfico que lo diga alguien obviamente nosotros y nuestra responsabilidad como comunicadores es precisamente esto no solo el tema de decir una noticia sino también de reflexionar y la importancia de esos mensajes ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 ¿cuántos años te llevó todo este proceso como entre comillas de construcción y de empezar a cambiar la manera de pensar? mira yo empecé a laburar hace tres años esto dentro del ejercicio periodístico vamos a la noticia a mí me tocó cubrir por ahí te vas a acordar un momento en donde las chicas amables las chicas las mujeres que jugaban al fútbol si las futbolistas futbolistas está perfecto a veces uno comete errores como hablar de fútbol femenino si 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 al fútbol bueno lo que pasa que todavía cuesta modificar esos conductos y a veces también tenés que caer en ese error para que la gente entienda pero digo hubo un momento en donde las futbolistas que jugaban en distintos equipos de los clubes de AFA pedían o es el deseo que hicieron una exigencia que tuvieron un paso de tres años con exigencia y con razón que jugaron las canchas de primera ¿viste? si me tocó ir a cubrir pedir ir a cubrir argentino junior jugaba con el SAT en cancha en el estadio Armando Maradona y todo como a partir de un montón de los futbolistas que hacían este reclamo debían jugar en el equipo de primera si eran la primera de la equipo porque la primera de los varones no podían jugar en la calle de morir y la primera de las mujeres no podían jugar bueno ahí ya empezaba yo a desilizar algo de esa que no está bien los dos son representantes representando los grupos y los dos son los equipos de primera bueno y cuando me toca ir a cubrir que lo digo porque vos me preguntaste como para encontrar un disparador me toca cubrir este partido argentino junior y yo vi la emoción de las chicas de jugar en el estadio de Armando Maradona cómo lo disfrutaban y lo emocionaba que estaban y ahí yo resistí una injusticia dije más allá de la alegría por estar viviendo algo extraordinario que lamentablemente era extraordinario dice esto no está bien no está bien no es justo que a estos días le daban la ropa grande que en alguna ciudad tenía que pagar para frenar no tenía que no le daban canta que tenían que entrar en una plaza bueno un montón de cuestiones que empezaron en mí a generar al menos una instancia de reflexión a esto por eso también le agregó lo que era mi hija que con la inocencia me decía y por qué entonces ella se hacía preguntas me hacía preguntas me interpelaba y yo volviendo como una especie de grado cero decía y la verdad que no estaba bueno no estaba bueno o sea no está bueno que en un programa que le digo que en un programa de fútbol no haya mujeres está bueno está bueno que en un noticiero siempre si jugamos en la dupla hay un parón y una mujer y siempre abren los dos lugares porque son pequeños vamos a ver son pequeños registros sí la vecibuela que es la violeta que es un yace porque cuando no hay un equidad de ese sentido o no igualdad terminás siendo injusto y injusto genera una situación de violencia pero bueno me extendí no sé si la equidad que estás marcando también pasa sobre todo porque puede haber predominancia de varones pero pasa por el tema de la capacitación y las herramientas en torno a lo que es materia de género porque puede ocurrir que haya un panel de todos varones pero si como decías hablábamos creo que en off el tema de la responsabilidad como comunicadores a la hora de precisamente comunicar el tema del mensaje de lo que se quiere dar bueno que muchas veces sí es representado a través de una figura femenina que puede llegar a visibilizar y a reflexionar en torno a esto pero no necesariamente lo que quería decir en definitiva que la presencia de mujeres no va a garantizar porque en definitiva el sistema sigue siendo el mismo en ese sentido por más que se ponga una dupla de varón y mujer no es que además soy coincido con vos para mí también ahora asistimos un momento en donde producto de hay una concientización en algunos casos real y hay esto como hablábamos en relación a el futuro interior y también hay una que quienes muchas veces manejan contenido o manejan grupos humanos en los medios también hay una cuestión de bueno pongo uno o dos mujeres porque es lo que corresponde pero no hay una concientización en perspectiva de género o en igualdad de por qué haces eso ¿se entiende? es como como si no quiero banalizarlo pero como si hagámoslo porque es lo que hay que hacer socialmente no lo tenés que hacer porque tenés que estar convencido de qué es lo que corresponde ¿me entiendes? sí más allá de que a ver acá está mal lo que voy a hacer porque lejos estoy de querer arrogarme me lo permito decir porque lo he hablado con algunas compañeras cuando yo critico esto que digo no mira lo bueno sería que hubiera conciencia en los medios que no va mal la desigualdad no está bueno hace poco me decían en un programa en un programa que arrancaban donde son seis periodistas y no había ninguna mujer y me me decían compañeros que yo tengo que lo que se decidió es que como no hay ninguna mujer que hubiera una mujer itinerante que te quiero decir que saliera todos los fines de semana un varón y entró una mujer en reemplazo lo cual es cierto igual le estás dando el lugar a una mujer pero ¿qué lugar le da? claro exacto eso que habla lo que vos decías recién eso no habla de concientización eso lo hace para quedar bien con lo cual estás quedando peor porque la desigualdad la estás practicando ¿entendés? entonces ¿qué sucede? a ver vamos en términos numéricos para hablar de igualdad si es una madre estaría bueno que hubiera tres mujeres y tres varones ahora para que no se cometan los mismos errores en la comunicación quienes deciden tienen que estar formados en perspectiva de género ¿entiendes? eso es lo que yo creo bueno perdón me subo la rama ¿qué te quería decir? cuando yo tengo una mirada crítica sobre esto desde la facilidad que me da reitero ser varón y pertenecer al colectivo que ejerce la dominación y en donde yo desde mi posición crítica digo no está bueno esto tengo compañeras por eso lo digo que me dicen bueno turco pero el cambio hay que hacerlo aunque no estén convencidos está bueno que surja el cambio ¿entiendes? sí sí, sí tal cual no importa cómo no van el lugar pero que empiecen a aparecer ahí está 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 no y además en tu caso lo llevas a la práctica con el tema por ejemplo no solo de todo el proceso que venís haciendo sino también el iniciar esta diplomatura súper interesante que te lleva a adquirir aún más herramientas y no voy a decir perfeccionarse pero sí seguir trabajando en torno a la temática para poder emplearlo desde el lugar que te toca estar a vos que es desde los medios de comunicación así que bueno voy a utilizar eso para consultarte ¿qué haces en tu tiempo libre además de la diplomatura y bueno y fuera del trabajo yo el tiempo tengo a vivir me gusta leer me gusta mucho la política o sea descubrí hace un tiempo que no digo que esté grande nunca está grande pero pero me hubiese gustado o me gustaría vamos a hablar como que lo podemos hacer todavía las ciencias políticas o sea me di cuenta que me apasiona cuando digo me apasiona esto no quiere decir ser político porque si bien yo soy un tipo que 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 tengo no tengo una mirada degradada de la política considero que la política es una auténtica herramienta de transformación social fíjate lo que es la política la importancia que ha tenido cómo se comportó el gobierno en relación y acá tengo un diseño biológico cómo se comportó el gobierno en relación a la pandemia y cómo se han comportado otros países ¿entendés? eso es la política no lo hace no se hace por osmosis ¿entiendes? entonces soy apasionado entonces me gusta leer la diplomatura la hice y estoy leyendo un montón de texto y los leo con ganas o sea textos de de Bell Hook de Simón de Beauvoir o sea bueno de 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 Juancito Brand que escribió este libro o sea me gusta leer sobre el tema porque creo que es indispensable que yo aunque más no sea en un pequeño universo aunque más no sea hablando de fútbol y hablando de un partido tengo una discursividad inclusiva que yo en mi discurso trato de involucrar en a todos o a todes si querés o sea para hablar con propiedad bueno eso como que si yo te dijera me me trato de formarme ¿entendés? sí, sí, sí lo personal es político Turco totalmente sí, yo soy mira a mí no me asusta la política ¿qué te quiero decir? yo tengo compañero cuando además nunca escondí ni voy a esconder mi posición política no, no, no no me interesa entonces porque además creo que cuando cuando producto de esta degradación a la que se somete la política creo que eso termina siendo punta a la derecha porque la política juega a su política ¿entendés? o sea sí, sí, sí decir no, a mí la política no me interesa bueno termina siendo punta a los intereses de los más dominantes entonces te tenés que involucrar no digo o sea si lo hacés de la gritancia es mejor pero cuando te voy a involucrar es estar informado tener ideologías o sea yo no 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 soy un estigmatizador de aquel que tiene una ideología o un argumento de derecha pero quiero tener un contrapunto discutir o sea a ver quiero discutir aquel que me dice que prefiere un Estado que no intervenga y yo que soy un tipo que estoy a favor de la intervención del Estado porque creo que el mercado no se regula solo discutamos siempre dentro de los un respeto no hay un totalitarismo que implica negar tu discursividad o sea a mí lo que me interesa es discutir de la ideología y voy a tener la tuya no estoy a favor de los absolutismos del totalitarismo que entiendo que lo que hacen eso sí es negar la política perdón si no se no clarísimo Turco me encanta esos momentos donde te pones a reflexionar y a utilizar palabras propias de la teoría porque en torno a la discursividad en torno a lo que es apolítico y la funcionalidad que juega en el sistema la verdad que es sumamente descriptivo y claro por eso mirá Rafael mirá perdóname esto como lo personal es político y como la política nos atraviesa te lo puedo trasladar al fútbol para aquellos que nos están escuchando a mí me gusta vamos a ponerlo a nivel futbolístico yo creo que a mí me enamoró el Barcelona de Guardiola pero que me haya enamorado de la subjetividad y que ese sea el fútbol que a mí más me gusta no quiero caer en el fútbol que le guste a la gente el fútbol que a mí más me gusta y a un montón de personas no quiere ser no significa que sea el único porque sino también dentro de lo que es la supuesta belleza caes en un totalitarismo cuando yo digo no el único fútbol que existe es el Mourinho no existe por poner por nombre propio es perverso también es una lógica perversa porque vos estás negando la existencia de un otro por eso te digo que cuando vos hablas de política la política atraviesa los deportes atraviesa nuestra vida atraviesa no solamente el hecho de votar cada cuatro años y decir bueno yo voto por eso tiene que ver con tomar partidos y yo soy un tipo que en ese sentido perdón interrumpir pero no le escapo a a la política siempre en un marco de respeto en donde no niego el discurso del otro cuando el otro también en un contrapunto que podemos tener me expresa sus ideas del respeto cuando vos me decís no no sé a mí me pasa que a veces ahora lo hago cada vez menos porque las redes sociales sobre todo Twitter exacerban en muchos casos lo peor la creencia pero cuando yo vertí opiniones de este tipo me decían es zurdo perdón si insulto es zurdo de mierda comunista o sea eso tiene que ver con primero una economía de palabras de inteligencia en donde de etiquetar un otro vos lo que haces es no discutir y segundo es la negación de un otro yo que te pongo lo que creo que sos pero no discuto con vos lo que estoy haciendo también es negando que es la posibilidad de que te exprese ¿se entiende? sí sí yo digo no el fútbol que vale es el mío el tuyo acá en la Argentina por suerte cada vez menos pero era lo que pasaba con el el bilardismo y el menotismo sí el bilardismo no existe o el menotismo es lo mejor que hay o viceversa no bueno ahí el fútbol te muestra un claro ejemplo en donde dos líneas de pensamiento y dos discursividades si se quiere contrapuesta llegaron si ganar es el fin bueno los dos ganaron ahí está sí 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 clarísimo coincido plenamente y adhiero a tus a tus palabras turco y precisamente iba encaminando la conversación porque más que una entrevista estamos conversando acá en palabra autorizada es proponerte para cerrar un ping pong si si tuvieras que elegir a cuatro personalidades para comer un asado a quién elegirías qué buena pregunta desde hoy te digo hoy me gustaría comer un asado con Alberto Fernández para saber pero no desde no solo de lo que sucede sino qué le está pasando por la cabeza al chico en este contexto puede para personas vivas o puedo remontarme a la historia podés remontarte a la historia qué bueno el Che Guevara sí John Lennon sí me gustaría así ahora lo estoy pensando con Mandela mesaza ¿cómo? una mesaza para sentarse y escuchar qué bueno y aparte ahí tenés algo algo muy bueno porque en tipos que si se quiere pero digo yo que priorizaban en su mirada un mundo mejor me encantaría ver que se dicen Mandela y el Che Guevara claro sí 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 muy buena muy buena mesa sí sí me gustó bueno sigo ¿un arrepentimiento? a ver me gustaría ser un tipo también me encuentro una contradicción yo soy el tipo que soy en la vida y en la profesión no sé no sé jugar en el club que muchos juegan yo no soy novista no sé no sé en el medio cómo te manejás con el poder no necesariamente manejar con el poder significa operar y ser condescendiente o cobrar plata me refiero pero soy bastante intransigente y quedado no sé mantener relaciones y eso me ha jugado en contra y además ligado a esto no ser tan inseguro para ti no ser inseguro bien una frase hay una frase que hay un cantante que murió hace poco en 2014 uno de los cantantes preferidos míos que es un cantante cubano era un cantante cubano Santiago Feliu que es de la trova cubana si se cree hijo de Silvio Rodríguez en cuanto a su a la sentencia que tuvo Silvio Rodríguez para el unir a este en la musla cubana y bueno murió muy joven a los últimos años y una canción que se llama Búsquenme tiene Búsquenme y le habla a su ser pedido como se dice muerto lamentablemente murió y en esa letra que se llama Búsquenme él dice Búsquenme incinerando infiernos para su vida bueno estando vivo o escondo muerto en todo eso que en algún momento tuvimos relación conmigo que tuvimos empatía y hemos solidario yo le doy mucho valor a eso que me busquen cualquier lugar incinerando infiernos para su vida si le están pasando mal si están viviendo momentos de zozobra si están viviendo algún injusticio bien una serie una serie si quería decir siempre me quedo con lo último si no la viste te la recomiendo y se la recomiendo a todos los que están escuchando el programa Borges Borges me gustó muy bueno siendo la sociedad de Dinamarca y un país que creo que es una de las potencias más desarrolladas de Europa vos ves que ahí hay rosca política imagínate lo que debe ser la Argentina la banaliza un poco por ciertos pasajes a la política pero es muy descriptiva está buena coincido no sé si coincidís en ese sentido Turco totalmente coincido con vos pero creo que es la parte que hace si se quiere no en tu caso ni en el mío ni en mucha gente pero es lo que la hace por ahí para otro público atractiva perfecto ¿a quién te han dicho que te parecés físicamente? qué buena pregunta vos sabés que no ahora sí me me cuesta pero en un momento me da pudor no lo decía yo era la época de así estoy recorriendo o me lo ha dicho mi compañera si quiere que me aguanta más de 20 años y tiene que ver con un gesto de amor me habrá mentido viste que hay un actor que es una pareja de de Jimmy Bo Rafael no Turco se mintieron no tengo problema en eso lo estético no no fui agraciado pero hay una pareja de Araceli Gonzalo ¿viste Fabián Macei? sí bueno en una época en una época en una época me decía alguno entre ellos mi compañera de vida que me pareció Fabián Macei con lo cual habla de una generosidad y un amor tremendo Turco te quiere mucho te quiere mucho no no puede ser puede ser es cierto lo vamos a tomar como como válido no al menos para para no como que yo lo digo tomalo con pinta dale eso es algo eso es algo que yo no tengo laburando en televisión no quizá también con inseguridad no le doy en mi caso y es una contra tanto valor a lo estético pero bueno es válido es válido no cada uno tiene su subjetividad así que y en ese sentido cuando va la próxima pregunta Mauricio Macri me ocurren un montón de cosas tremendas pero no es el gobierno de yo voté nuestros cuatro años hizo mucho daño y pero quiero también hacer una aclaración nos han gobernado con la ideología de Mauricio Macri en otros momentos de la historia o sea el programa de gobierno si se quiere de la dictadura de Martín de Ojo parecido en términos de económica a nivel de entendimiento de lo que generó Mauricio Macri la salvedad que yo quiero hacer con una diferencia sustancial es que en el caso del último tiempo de la Argentina fue votado por la mayoría ¿se entiende? Sí en el 2016 lo que es preocupante para mí desde mi jefe ideológico ganó con el voto vamos a hablar ganó con el voto de la mayoría popular ahí está entonces soy respetuoso de lo que decían en el momento de la mayoría pues no sería contradictorio pero me preocupa me preocupa porque tengo una mirada del mundo un tipo que acrisca si yo te digo que estoy a favor de la intervención del Estado le debe preocupar mi discurso o sea sí pero bueno no sé si fue si fue leve lo que te contestó excelente Diego Armando Maradona yo el maradoniano o sea con con todas las contradicciones que quien quien no las tiene con todos los los errores que pudo cometer y que seguro sigue cometiendo me sigo emocionando cuando veo imágenes de Diego me sigo emocionando cuando lo veo o sea no pero me devuelve a mi niñez o si se quiere en mi primer momento en mi acercamiento con el fútbol así como a mis hijos le pasa eso con Messi a mí me pasó con Diego y una vez lo escuché mirá rápidamente en una conferencia de prensa le preguntaron a Bielsa creo que Maradona había sido muy crítico de Escalón y le preguntaron a Bielsa como Escalón y de Añú le preguntaron a Bielsa si podía decirle igual al respecto o sea no me pongo en el lugar de Bielsa porque es una palabra autorizada lejos y Bielsa en una conferencia creo que era en el Leeds dijo que sentía tanta devoción por Diego y era tanto lo que le debía el fútbol y nosotros como Argentina Maradona que cualquier cosa que dijera iba a suceder injusta entonces que lo eximieran de opinar al respecto bueno a mí me pasa algo parecido con Maradona fue tanta la alegría que me dio que no soy objetivo y a veces tengo una mirada benébola y la última Germán el turco Belisi es tan mal que lo diga yo pero dicen los que no son los mis amigos sino que para mí se nos dio el ojo que los que laburaron conmigo como compañero que soy buen tipo y para mí es mejor que ser buen periodista o sea nada más que ser buen periodista me importa que que me valoren como persona y en esto le doy mucho valor a eso le doy mucha bolilla a comportarme de acuerdo a mis convicciones y voy a hablar mal no ser un gata no ser deshonesto no ser un tipo que le importa muy poco lo que le suceda al otro no ser un trepador no correr a los codazos a un compañero para llegar a su lugar pero bueno así algún día cuando le hagas una nota a otros a otros colegas compañeros míos preguntás a ver qué te dice bueno Turco te queremos agradecer el tiempo la disposición lo que nos has hecho pensar porque uno reflexiona al escucharte así que agradecidos y desearte éxitos para lo que se venga a nivel personal y también profesional Rafael bueno gracias Raúl por esta entrevista espero hasta ahí la palabra de Germán Bellizi en palabra autorizada por la AM 1220 y de esta forma terminamos un nuevo programa nos volvemos a reencontrar el próximo domingo a las 20 horas por Radio de Comedios ha sido un gusto poder acompañarlos Rafael Crocineri mi nombre buen comienzo de semana seguir cuidándose que todavía esto no terminó y nos vemos el próximo domingo chau de Buenos Aires transmite LRI 200 LRI 200